Abatido, uno en el techo de abajo Eliminado Bueno, justo Ah, pero del edificio verde Eh, me voy a subir a rojo Eh, me disparo de mi izquierda, de mi izquierda Ahí está Abatido Oh, se ha quedado una bala Eh, creo que va un team también a bon ya Buah, yo no, a la casa yo no llego ni de coño Voy a ver si llego al hangar o algo Porque a la casa no llego ni de coño Si, al hangar si llego Yo llego a la gasonera Por aquí cayó uno en verde Si, si, si Tío, estoy sin bala, yo de pistola Me subo al techo, a ver si puedo ver algo Vale, ve un team ahí, naranja Vale, ahí Tengo Cuidado, ten en el coche, eh El cuen está crack Crackeado, crackkeado Abatido Muerto Abatido otro No hay nada Uno aquí Cracket Está cracket ese Muerto, muerto Buena Tengo chapas Yo llevo mochila ¿Queréis? ¿Me interesa que compre algo? UAV Yo voy a comprar otro UAV también Eh, uno detrás Creo que es ULAG ULAG, ULAG, ULAG Mira donde está y mira que está por encima nuestra Pero mira, el team del Bounty son atrás Si Acaba de desaparecer uno Tocaba placa, blanco No, no, bueno Van a batiendo Mmm, que asco de gente Hay que darle a la vuelta a toda esta gente Tiro otro ¿Una batido? ¿Una muerto? Estoy sin munición Estoy sin munición, eh De asalto Mira si puedes sacarme algo Toma, toma, toma Toma asalto ¿Quedan dos o queda uno? Vale, gracias Uno, 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 uno Uno, uno Vale, lo mato Se tira, se tira Ah tío Tiene mochila este Si, yo he pillado mochila también Son tres team con los milan Otro más arriba Otro más arriba Se están pegando Vamos, vamos Quita la marca porfa a la tienda Mierda Tiro ULAG LOL Hostia tío Están pegando Malo en la asistencia Han tirado a uno Cuidado A ti, dos, uno Están metidos Nominados ¿Se cubrió? Se han renunciado Se han renunciado Cuidado que son varios Acuíos, cuidado que son varios Acuíos Un equipo muerto Buenísimo Hay más gente, eh Si, hay otro Crackeado, está crackeado Muerto Buenísimo Madre mía Tío Me había pegado la granada Bro Espera, te la he clavado Si, si Me la pegó Por eso me alejé de ustedes Ah, pero hay uno Que lleva fantasma Bueno, la naranja se va bien, bien Me tengo que bajar por abajo Si me están Aquevillando Hay uno que lleva fantasma, ¿no? Creo que sí Chica, acá han marcado No se han liado en el UAV Loco, ahí me está disparando No se han tirado en el UAV Tienen los dos al frente de ustedes Tienen los dos al frente de ustedes Y aquí no hay nadie Quiero que están cogiendo acá Al frente mío Por verde Justo por verde Es que está la No veo la mierda En el garaje Está ahí Si, si Me tapa Me tapa el garaje Abatido Queda uno entonces, ¿no? Si Ah, te vas Sale en el mapa Sale en el mapa Vale Está casualidad Si, exactamente ¿Cuál? La x4 de Cold War La distancia del apuntado Es más que la del sniper del car Porque en Call of Duty La gente no entiende matemáticas O sea Ya Los 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 Tanto del Cold War Como del Del Warzone Están mal O sea No No están aumentando eso Si, porque las de Cold War Si están bien O sea Los por 4 Del Del modo de Warfare Era En realidad tenías un 2 Como algo ¿Sabes? Exactamente Eso era En realidad Pero bueno ¿Dónde habrá yo No? ¿Dónde está eso? 26 metros Izquierda En este edificio Y a la izquierda Entro, entro Entro por abajo Entro por abajo Voy, voy, voy Ha batido uno Buenísimo Bueno Gente abajo Gente abajo Gente abajo No Ahí Le ves Madre mía Madre mía tío No sé cómo no te ha matado Yo creo que se asustó Se asustó No, bueno Lleva uno a Diamati También Mirad si puede revivirme Vale Esto está labripeado ¿No? Hostia Es que corre rapidísimo Con la Diamati Sí Seguimos volando Siguen todavía ahí en el pueblo Los que nos han matado Todavía siguen ahí Hay uno en rival Todo en verde Dos, perdón No puedo hacer nada No es Como no le di bro No entiendo Saltan, saltan ¿En verde? Ahí Sí, está ahí Marco Hola tío Uno en el techo de abajo No veo Tengo a reversa Eliminado Buena Justo en el techo de abajo Ahí hay armas Vamos a intentar subir Para allá Porque no sé Donde cayó Su amigo Sigue arriba No lo veo Ahí va nadie Forma de disparar Ah, pero del edificio verde Del edificio verde Eh, me voy a subir a rojo Eh, me paro De mi izquierda De mi izquierda Ahí está Ahí me está Abatido Se revivió bro Abatido otra vez Está justo ahí Eh ¿De dónde marca? Está abatido en el suelo Ahí tienes uno Está sin placas Arriba El edificio verde Sí Eh, no Me apunta más gente Me tengo que bajar, eh Vale, vale Bájate, bájate, bájate No hay problema Joder tío Me están apuntando Tres snipers ahora Bájate, bájate No hay problema Se tiró al otro lado Le he quitado placas Pero ya está Ven conmigo si quieres Ya va Que se tiró De dónde ¿De dónde te disparan? De dónde te han matado Antes Te voy a decir Que gana Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Cante conmigo Ven, 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 ven Verde, verde, verde Cúbreme La sola Vale, te cubro Vale tío, uno Tío, gracias Hay gente de la arma Un tío Por aquí Ah, no, yo a sus armas Tío, es que le he visto Buena, Álvaro Dos, tres metros Vale, en esta puerta, en esta puerta Dos, dos, dos Oh, uno, buena, buena Vente, Álvaro ¿Puedo vivir? Sí, Álvaro Vente Ok, ok, ok Abro la puerta y miras dentro, verde Voy a comer Ya va, ya va Espérate, espérate Déjame primero llegar Cuida con tu derecha, verde Va, están saliendo, están saliendo Ya, yo salí No, no, vamos a quedarnos por fuera 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 En mi casa En mi casa Por el muro, por el muro, por el muro Vale Vale, no lo veo, no lo veo Cracker, cracker Antes de mí también, hombre Ay, me he matado uno de bomberos adentro, bro Puto asco Quedas tú con vida, ¿no? ¿Se ha resaltado el de muro? ¿Se ha resaltado el de muro? ¿Por aquí? Tienes uno por la puerta de bomberos Por el muro, por el muro, por el muro, por el muro, por el muro Por aquí, por aquí, por aquí No puedo, no puedo Ya, me acaba de encontrar uno de enfrente, tío Vale, vale, pero para que sepas por aquí hay uno Que seguramente va por bomberos Ahí está Tío, me han matado Era el último, era el último, tío Era el último con vida, sí Vale, tira dos ¡Suscríbete al canal!